Vamos a ver los cambios en los electrolitos cuando damos un diurético. Entonces recordemos cuál es el mecanismo de acción de los diuréticos rápidamente y ya nada más vamos a poner el efecto final de los diuréticos, o sea nada más los trastornos. Ahorita nada más vamos a ver qué pasa con el calcio, magnesio, con el potasio, el sodio y el cloro. Ahorita no vamos a meter el ácido erogeniales, eso lo vamos a ver en el siguiente video. Aquí nada más va a ser como un repaso de qué pasa con cada diurético en los trastornos de los electrolitos. Entonces tenemos acetazolamida, acetazolamida, tenemos los diuréticos de asa como furosemida, tenemos las tiacidas como es hidroclorotiazida y tenemos los diuréticos ahorradores de potasio y bueno también tenemos manitol, manitol que es un osmótico. Entonces aquí tenemos la arteriola aferente, aquí está el glomérulo, aquí está la arteriola eferente, aquí está la cápsula de Bauman, túbulo contornado proximal, rama descendente de la asa de genle, rama ascendente de la asa de genle, segmento grueso de la rama ascendente de la asa de genle, túbulo contornado distal y túbulo colector. Entonces bueno el manitol tiene ese efecto aquí en el túbulo contornado distal y pues básicamente impide la reabsorción de un montón de cosas, pues porque está impidiendo la reabsorción de agua. Entonces como vimos en el video del manitol, tenemos una disminución de la reabsorción de sodio, entonces tenemos menos sodio y a donde va el sodio va el potasio, entonces tenemos una disminución de la reabsorción de potasio. Y también a donde va el sodio va el cloro, entonces también tenemos una disminución de cloro. Es suponiendo lo que pasa en la sangre, o sea no se reabsorbe el sodio, no se reabsorbe el potasio, no se reabsorbe el cloro, aunque esto no es un efecto digamos muy importante o no es algo de lo que nos tengamos que preocupar cuando damos manitol. Ahora que pasa cuando damos acetazolamida, esta vimos que lo que hacía era que inhibía a la anidrasta carbónica. Y como vimos en este video, tenemos un aumento del bicarbonato en la luz tubular, porque no se reabsorbe el bicarbonato. Y como no se reabsorbe el bicarbonato, vimos que tenemos una disminución de la reabsorción de sodio. Tenemos menos reabsorción de sodio, esto lo vimos en el video anterior, entonces menos reabsorción de sodio, y esto hacía que tuviéramos menos reabsorción de potasio. Y recordamos a donde va el sodio va el cloro, entonces tenemos una disminución de la reabsorción de sodio, tenemos una disminución de la reabsorción de cloro. Ahorita no voy a poner qué es lo que pasa en respuesta. En respuesta tenemos activación del EGRN-G tensional de esterona, pero ahorita no voy a poner qué pasa con el pH. Ahorita nada más voy a poner los electrolitos. Que bueno, en parte por lo que tenemos una disminución del potasio es porque tenemos activado el EGRN-G tensional de esterona. Pero eso ya lo vimos en su video. Y los diuréticos de ASA, estos funcionan aquí. Aquí tenemos reabsorción de sodio, reabsorción de cloro y reabsorción de potasio. Con este mismo transportador y de manera paracelular tenemos reabsorción de calcio y reabsorción de magnesio. Los diuréticos de ASA bloquean este transportador. Entonces tenemos menos reabsorción de sodio, tenemos menos reabsorción de cloro, tenemos menos reabsorción de potasio. Y si no se reabsorbe potasio, no se reabsorbe ni calcio ni magnesio. Entonces tenemos menos reabsorción de calcio y menos reabsorción de magnesio. Ahora vamos con las teacidas. Las teacidas tenían su efecto aquí, en el túbulo controlado distal. Aquí reabsorbemos sodio y reabsorbemos cloro. Si bloqueamos este transportador, no vamos a reabsorber ni sodio ni cloro. Entonces tenemos una disminución de la reabsorción de sodio, disminución de la reabsorción de cloro. Y recordemos que vamos a tener activado el eje reinegiotensinal de esterona, porque tenemos disminución de la reabsorción de sodio. Entonces finalmente vamos a tener una disminución de la reabsorción de potasio. O sea, vamos a estar secretando potasio, como ya lo vimos en su video. Y los diuréticos abradores de potasio, estos, aquí tenemos la célula principal, la célula intercalada, que está en el túbulo colector. Los diuréticos abradores de potasio bloquean la reabsorción de sodio. Entonces recordemos, aquí hacemos reabsorción de sodio y hacemos secreción de potasio o secreción de una hidrogenial. El diuréticos abradores de potasio bloquea el efecto de la reesterona o bloquea el transportador cuando reabsorbemos sodio. Entonces, ¿qué va a pasar con el sodio? Va a estar disminuido porque no lo estamos reabsorbiendo. Eso ya lo vimos en su video. Disminución de la reabsorción de sodio y a donde va el sodio, va el cloro. Entonces también tenemos una disminución del cloro. Entonces, lo que puso fue lo que pasa en la sangre. Si eso es lo que pasa en la sangre, o sea, disminución de cloro, disminución de potasio, disminución de sodio. Entonces, en la orina vamos a tener pelo opuesto. Esto fue lo que pasó en la sangre. Entonces, en la orina tenemos lo opuesto. En la orina tenemos lo opuesto. Entonces, si tenemos menos sodio, menos cloro y menos potasio en la sangre, pues en la orina vamos a tener más. Entonces, casi todos los diuréticos nos dan un aumento de sodio, un aumento de cloro y un aumento de potasio en la orina. Porque tenemos disminución de estos en la sangre. Entonces, tenemos un aumento de sodio en la orina, un aumento de cloro en la orina, un aumento de potasio en la orina. Para el caso de los diuréticos de asia, de los diuréticos de asa, como furosemida, tenemos una disminución de la reabsorción de calcio. Entonces, tenemos más calcio en la orina, más calcio en la orina. Y para las diacidas, esto fue para furosemida. Furosemida. Para las diacidas, tenemos, aquí no lo puse, pero tenemos una disminución de la reabsorción de calcio, un aumento de la reabsorción de calcio. Entonces, tenemos más calcio. Se me pasó por el rapero, esto lo vimos en el video anterior, cuando vimos las diacidas, las diacidas, al hacer una disminución de la reabsorción de calcio, promovían una reabsorción de calcio. Entonces, aunque tenemos menos reabsorción de calcio, tenemos más reabsorción de calcio. Y esto nos aumentaba la concentración de calcio, aquí en la sangre. Por tanto, en la orina tenemos menos calcio. Entonces, menos calcio, cuando damos los diuréticos de asia. Esto ya lo vimos en su video. Cuando damos los diuréticos de asia. Y ahorita no voy a poner los cambios en el pH, eso lo vemos en el siguiente video. Entonces, casi todos, casi todos los diuréticos hacen disminución de cloro de sodio. Casi todos los diuréticos hacen disminución de cloro de sodio. Tenemos, bueno, disminución de la reabsorción de cloro de sodio. O sea, tenemos más cloro de sodio en la orina. También, casi todos los diuréticos hacen depresión de potasio. O sea, tenemos más potasio en la orina. El que tiene más efecto en hacer depresión de potasio, el que tiene más efecto, son los diuréticos de asia. Los diuréticos de asia, como son furosemida. Furosemida. O sea, ya vemos que, por ejemplo, también las tecidas también tienen disminución de la reabsorción de potasio. O sea, hacen más potasio en la orina. Pero el que tiene más efecto son los diuréticos de asia. Y el calcio ya vemos que va a estar aumentado el calcio en la orina. El calcio en la orina va a estar aumentado cuando damos furosemida, porque impidimos la reabsorción de calcio. Y el calcio va a estar disminuido, el calcio en la orina va a estar disminuido cuando damos una tecida, porque hacemos más reabsorción de calcio. Entonces vamos a tener menos calcio en la orina. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!